Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No sé, pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando pero comienza a llamar Pero la de cuando soy Será porque cuando otra vez está Viviendo que otra sepa el mar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J.O. Until I realized you a epic fail So don't tell your guys when I see a B.O. This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You switchin' for a better bitch and you ain't met her yet Tell them the back whore, we wanna slack whore Ain't no more booty calls, you got a jack whore It's me and Carol G, we let them racks talk I don't wanna burn us cause they eat that in the face Mmm, beast Kill monster What a girl, if ga... I have a built rak invest', kill them installYour Gok, I have a built rakpa I have a built rakz... All theéz on a new place allennes Ayоче, ayy, 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 ayy yayy Yo topo a la pala profunda Y seguimos gastando la funda Otro, y shoto a la mente Cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se ve en la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor para tumbar Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en moza de caos Será porque cuando entra de caos Pidiendo que a otra se pueda dar Ay, carochi, cabochí The queen, with the queen El amor para tumbar La flood El amor para tumbar La surge en ropa El amor para tumbar El amor para tumbar La bu nostalgia Gracias.